Nicolás Petro y una nueva investigación en la Fiscalía. Se nombran importantes políticos. Al escándalo de Nicolás Petro sobre los narcopagos, ahora se le suma una nueva investigación por irregularidades en contrato. El caso de los narcopagos, en el que está involucrado Nicolás Petro, hijo del presidente y su ex esposa Day Vázquez, sigue causando revuelo político en el país. Al hijo, el mandatario se le impute a los delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos debido a la denuncia que hizo la misma Day Suiris del Carmen Vázquez, en la que señalaba que esos dineros se habrían entrado a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Pateño, presentó un organigrama con una lista de 26 personas que han sido mencionadas durante la investigación. Precisamente en medio de este escándalo en el cual se espera conocer más detalles de la financiación de la campaña Petro presidente, especialmente en la costa, se conoció que la Fiscalía abrió un nuevo proceso contra el hijo del presidente por presuntas irregularidades en contratos con la gobernación del Atlántico. Según reveló CMI, la Fiscalía indaga posibles gestiones irregulares de Nicolás Petro, que fue diputado del Atlántico, y su ex esposa Day Vázquez para obtener contratos en la gobernación del Atlántico. El informe del CTI revelado por la Fiscalía detalla los convenios suscritos bajo la administración de la gobernadora Elsa Noguera. Ellos, al parecer, se estarían beneficiando de contratos con la gobernación del Atlántico, con la Fundación Conciencia Social. Ya que Day Suiris le reclamó a Nicolás por haber puesto un mensaje en Twitter en contra de los chats, dice el documento. El documento agrega que Nicolás enfatizó en que la que nos ayudaba con eso era Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Day Suiris le dice a Nicolás que los chats saben que Elsa los ayuda. El expediente también indica que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, le envía a Day Suiris vía WhatsApp una invitación para que Nicolás y Day Suiris la acompañen a encuentros, al parecer, oficiales. Por cuenta de este informe, la Fiscalía le abrió un nuevo proceso a Nicolás Petro por presuntas gestiones irregulares para lograr contratos.